Buenas tardes, estamos filmando esta vez un momento, un momento histórico para que veamos otra de los estelares. Estos estelares, se ven. Un saludo público. Sí, sin asiento. Van a pasar a la mayoría de las... Traí con que, no? Aquí está, aquí está Joven. A ver, regala a nosotras tu nombre. Miguel, soy Rodríguez. ¿Joven? ¿Qué a tus años tienes? ¡Campión! Fanny Magallegos Bikini hasta 1.60. Bien, ya con más tablas, tercero. Yo voy a subir en veteranos otra vez. El año pasado me llamé el quinto. Quinto, bueno porque esta vez somos más el año pasado. ¿Quién fue de aquí a ella? ¿Cómo fue que la convenciste? Conmigo, con la esposa, que le acompañan a este evento. También no debería pestañar este evento. Construye al equipario se puede afrontar desde 17 años, ...y vamos a salir en congreso, ... y vamos a comenzar con la detritura. ¿De que varían los colegios que caminan estos, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Los alas Seguimos con los alas Los alas Los alas Yo mucho en sus buces, pero ¿Tú o algo? ¿Tú crees que puede más apretar o lo de las dos? Ahí a lo mejor la misma caja. Todavía ahorita no califican. Quiero ver qué es lo que va a quedar entre los últimos. ¿Tú crees que en la realidad nada te hubiera hecho algo? Más que nada eso es lo que quiero, que no se punten los competidores. Que lleguen impulsados y que al siguiente año nada más y todavía no. Llegó bien, pero los otros competidores llegaron con más confianza. De alguna manera. Entonces ahí de calidad y se van los tres. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer. Para quedar en primer lugar, un poquito. De hecho viene a casa porque es por las piernas y todo. Pero...